¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va la hostia! ¡Uy, para hostia! ¡Que me voy, que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Uy, la hostia! ¡Uy, la hostia! ¿Puedo ponerlas una vez más? ¡Bien, meu Deus! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Qué mierda! ¡Aquí está! ¡Qué mierda! ¡Qué bien, Emi! ¡Qué mierda! ¡Mira, de verdad! ¡Va, va, va! ¡Ya! ¡Va, va, va! ¡Va, ahora vamos a llevar los palos! ¡Aquí está! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Está empezando con los pies ya en la cabeza! ¡Ese va por este, se va para abajo! ¡A ver! ¡A ver si así puedo coger algo! ¡Ay! ¡Oye que Kami ya está! ¡Uy la hostia! ¡Me escoro! ¡Me escoro! ¡Me escoro! ¡Me escoro! ¡Me escoro! ¡Me escoro! ¡La última! ¡No se capaz de sujetarla! ¡Esa es otra! ¡Esta ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Caray! ¡Caray, caray! ¡Ay! ¡Dios de mi vida! ¡Dios de mi vida! ¡Ahora lo que me he reído! ¡Mira Kami! ¡No me nota la pena! ¡Mira! ¡Espera! ¡Una porquería! ¡Y con la curva ahí! ¡La curva de la muerte! ¡A ver si consigo con los pies llegar! ¡Ayúdame! ¿Quieres cómo se hizo todo o qué? ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo se hizo? ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Como niños! ¡Igual, igual, igual! ¡Teor! ¡Ostras! O sea, que esto tiene su mérito, ¿eh? ¡El mérito es el que ha empujado! ¡No te juro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo la cuarenta desfecha! ¡O sea, todo, todo, todo! ¡Dante ejemplo de los niños y de los padres! ¡Ay, me falta el niño! ¡Que estaba aquí súper contento jugando! ¡Hasta que se ha asustado! ¡Salió por el pato! ¡Mi padre ha venido a buscarlo y... ¡Esto era de dos rumbos ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues nada! ¡Ahora nos vamos a la entrevista! ¡Casi! ¡Candy! ¡Aárrate! ¡No, no! ¡Túmate, Candy! ¡Para que veas la sensación que es! ¡Como yo estaba tumbada! ¡Ay, ay! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Ahí está la fuega! ¡Ahí está la fuega! ¡Ahí está la fuega! ¡Ahí está la fuega! ¡La sensación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero yo! ¡Jolando con fuego! ¿Qué? ¡Después de lo del otro día! ¿Qué otro día? ¡Ah, bueno! Lo de... Sí, lo que es la caída mortal... No, la caída mortal no. ¡Ay, que me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que se me salen los espaguetis! ¡Oye, qué mal ha sonado eso, Candy! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sonado muy mal! ¡Ah! ¡Pues está muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Bueno... ¡Pues oye! ¡Esto se parió! ¡A que sí! Y la sensación desde dentro ya sería esto. Quedaros ahí los tres... Espera, quedaros los dos, que ya falto yo. ¡Tres! ¡Me meto adentro! ¡Esto está agravándose, eh! ¡Esto queda para la... Para la posteridad! ¡Eso es! ¡Así, así! ¡Venga! ¡Ay, mi Dios! Espera, que esto sí me queda muy chiquitito. Para que luego pongas... Ponderemos pequeños. ¡Se me quedan muy pequeños! Igual. Pero yo no jugaba con esto. Yo con la postura es así. ¡Venga! Espérate, no te voy a poner así. ¿Le vas tú, Ñigo? ¡Venga! ¡Esta más, esto, eh! ¡Esta más, 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 eh! ¡Que lo hagas con fuerza! Espera. ¡Esto para los niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oy! ¡Pareces tú también los, eh! ¡Ahí, vamos! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a tener luego para hacer la entrevista! ¿Verdad? ¡Ay, yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va, ahí va! ¡No lo estamos pasando! ¡A ver luego la vomitona dónde va! ¡Mira! ¡No se está dando cuenta! ¡Ya está!